está sellado todo porque le entraba agua pero era porque faltaba sellar adentro en la parte inferior pero como se desesperó y selló todo tanto abajo como arriba todo el mosquitero entonces el agua ya no buscaba donde salir ahorita que estoy quitando esto ya quité el silicón que se le puso y ya tiene donde salir el agua por eso cuando yo pongo las ventanas no me gusta poner sellador en la parte de afuera precisamente para que el agua tenga donde correr ya está entonces ya tiene donde salir el agua y de todos modos vamos a quitar este otro para que tenga más cauda no 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 no